Hola, mi nombre es Elsin Juárez, soy corresponsal de Sin Línea MX en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2019 y en esta ocasión vengo a pedirles su ayuda porque está por celebrarse la Semana de Líderes Económicos del 11 al 17 de noviembre en San Francisco, California, donde nuestro presidente va a tener una participación muy importante. Y como medio, como reportera, como periodista, me encantaría cubrir este evento. Hemos estado haciendo cochinito desde hace algunos meses, pero Sin Línea no cuenta con el dinero con el que cuenta la radio, la televisión, los grandes periódicos aquí en México. Así que si usted gusta apoyar de manera voluntaria a esta servidora, a este medio para que podamos cubrir parte de nuestros gastos ahí en San Francisco, se lo vamos a agradecer con todo, con todo el corazón. Aquí abajo van a aparecer nuestras cuentas. Si usted quiere hacer un depósito directo en banco o en Paypal, nada es obligatorio. Si usted le nace, si usted gusta, va a ser bien recibido y bueno, usted va a ver el trabajo que vamos a estar realizando desde allá. Y bueno, si no, absténgase de comentar. Seguramente va a caer hay mucho hate, pero les mando besos, besos y bendiciones. La verdad es que los que ya me conocen saben que ando emocionada por este viaje. Así que pues muchas gracias, 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 que Dios les bendiga a todos los que donen y a los que no también, que con que envían sus buenos deseos es más que suficiente. Besos. Gracias.